La Resaca La Resaca Porque se acaba un año y comienza otro Quizás no es el año que esperábamos Pero esperemos que el que llegue sea como poco, por favor, algo mejor Y como estamos en las fechas, ¿qué estamos? Nos hemos puesto de gala para la ocasión Y hoy tenemos una secuestrada No es una secuestrada cualquiera que hemos dicho esta misma Bueno, es que la conoceréis mejor O bien por su voz O por sus actuaciones Pero realmente, como dio la campanada en este país Fue sobre todo por ser sexóloga Y no es otra que nuestra querida secuestrada de hoy Lorena Verdun Muy buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sobre todo agradecerte El que hayas accedido a estar En brazos de La Resaca Radio Show Y bueno Venimos a conocer A una Lorena Verdun No solo como sexóloga Que estarás harta como poco Sino también queremos conocer Otros campos de Lorena Porque, oye, es que No sé cómo me las apaño Que siempre traemos gente que hace de todo Y nos asombra con cosas que ni conocemos Pero antes, si te parece Vamos a conocer A mi maravilloso equipo Ibuprofeno Hoy compuesto por Edu Gracia Muy buenas Edu Gracia ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ha desaparecido Ahora vuelve Buenas noches Aquí estoy Álvaro Rodríguez Hola, ¿qué pasa? Rezacosos Muy buenas Irene Rosselló Colotes Cachalotes Y Alex Martín Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Buenos días Buenas noches Cuidadito Que dentro de poco En vez de equipo Ibuprofeno Vamos a ser equipo Pfizer O a lo mejor sois Equipo Oxford Que sois muy listos todos Que lo sé yo Igual no podían patrocinar Algunos de esos También te digo No será por fondos La verdad es que no Lorena Verdun Madrileña De 47 años Bueno, aquí decirte que somos los jefes de la desinformación ¿De la desinformación de qué tipo? Que no da una Con la edad No se da nunca Jamás Aunque siempre me equivoco en algo Ah, vale Pero tengo entendido que más que madrileña te sientes de Daimiel de Ciudad Real Yo daimieleña, sí Bueno, yo soy madrileña Nací en Madrid Lo que pasa que mi madre es daimieleña Y yo fui bautizada en Daimiel Y he pasado allí Bueno, pues ahí vive mi abuela y mis tías Y entonces pues soy muy Me siento muy mancheguilla Mitá y mitá Porque, hombre, pues nací en Madrid Pero es que he vivido mucho en Daimiel De hecho, primero de EGB De EGB Que yo estudiaba EGB Lo hice en Daimiel Lo hice en Daimiel Pensaba que te referías a Anthony Daimiel El comentarista de la NBA Sí, también Bueno, Lorena Eres actriz presentadora Sexóloga Pero Bueno, psicóloga, obviamente Pero Pocos saben que también Eres actriz de doblaje Locutora de publicidad Sí Sí, sí ¿A quién le has puesto? ¿Eh? ¿A quién le has puesto voz? Pues no Porque yo He doblado muy, muy poco Porque es que El doblaje es muy difícil de entrar Muy, muy difícil He hecho publicidad Eso sí He hecho publicidad No sé De un montón de cosas Pero doblaje Sobre todo Doblé Dibujos animados ¿Cómo se llamaba? No Es que no me acuerdo cómo se llamaba Que llevaba la mochililla Dora la exploradora Dora la exploradora Pues había Tenía un amiguito Niño Unos dibujos Que eran un niño Y esos Los doblé Y he hecho doblajes De De las series estas De Como novias a dieta Estas que ponen en MTV Que son De voiceover Que se oye en inglés La persona Y por debajo Tú vas hablando Bueno es que por si no lo sabes Que no lo sabrás Obviamente Pero entre los presentes Un servidor Irene y Álvaro Estamos haciendo también Somos entre comillas Actores de doblaje De ficción en sonoro Ah Entonces sabemos Todo de lo que estás hablando Sabemos Lo que dice Go ¿Cómo era? Go No sé qué Go Los dibujos estos animados Go No me acuerdo Cómo se llamaban Bueno Pues eso No me acuerdo Cómo se llamaban Pero hace tiempo Y la verdad Es que es difícil Este es mi cuenta pendiente Entrar ahí Es muy difícil Go Diego Go ¿No? Sí Eso Pues sí ¿Qué nos vas a contar? Muy difícil Muy difícil Sí Y bueno ¿Con qué marcas Has trabajado a la hora De hacer publicidad Con la voz? Pues mira Hice una campaña De Puedes decir marcas Sin problema Perdonadme Es que Es que Este es domingo Y esto es tremendo Save the Children Por ejemplo He hecho también Diverdrola He hecho Euromillones He hecho Algún documental He hecho En televisión española Estos documentales Que se hacen De ¿Cómo se llama? Que son Ah Bueno Me saldrá Me saldrá A lo largo De la conversación Es que no me acuerdo Cómo se llama El BMW El de Te gusta conducir También creo que Hiciste alguno ¿No? Sí Sí He hecho Hace muchísimo tiempo Y creo que Ah De Ikea También he hecho Alguno Pues sí De Beyond Discrets También Bueno entonces Tengo que darte La enhorabuena Porque como bien Sabrás Está mejor Pagado Obviamente La publicidad Que Los takes En doblaje Sí Bueno No sé La verdad Que como no hago Mucho doblaje Pues no No puedo No puedo comparar Que vas por buen camino Haciendo publicidad Voy bien No voy bien Bueno a ver si me salen Más cositas Luego hago cosas más Menos conocidas Y de todo lo que haces Si tuvieras que quedarte Con tu gran pasión ¿Cuál sería? Bueno mi gran pasión Ha sido siempre Desde que era una niña 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 Ser actriz Desde muy pequeñita Porque mi padre Es muy cinéfilo Y yo veía películas Veía Veo Y veré Hasta muerta Muchas películas clásicas Me crié Viendo mucho cine clásico De Hollywood Y tal Y bueno Era mi sueño Desde que era una niña Toda la vida Toda toda la vida Esa ha sido siempre Mi gran ilusión Y me gusta mucho el cine Siempre he querido Trabajar en el cine Ha sido Esas cosas que se sueñan Si te parece Vamos a hacer un pequeño repaso Como actriz A ver Cameo En siete vidas Donde interpretabas A una sexóloga Pues sí Curiosamente Curiosamente Sí Anabella Alonso Que era mi rollete Un capítulo Pero esto porque al final La cabra tira al monte ¿Cómo va? Bueno pues porque Tú ya sabes Pues te escriben las cosas Que consideran Que tienen que escribir Para ti Pero es que Lo más gracioso Es que También como actriz Con dos tacones Donde hacías de psicóloga Hacías de psicóloga Sí Sí, sí Pero ahí fíjate Que ese guión De esa serie El piloto Por lo menos Eso era una película Estaba pensado Para ser una película Y lo decidieron Transformar en una serie O sea que los personajes Estaban hechos Yo hice un casting Me llamaron Para hacer el casting Y hice casting Para dos personajes Y al final Pues me quedé Me ofrecieron este Después vamos a hablar Un poquito Creo que Alex Tiene algo preparado Sobre el tema De casting Y de personaje Sí, bueno Si la conversión Si la conversión Podemos hablar De casting Todo lo que queráis He hecho pocos Soy horriblemente mala Cortometrajes Dreamless Sí Eso que pasó Uf, sí Uf Running Lorena Y el secreto 1936 Sí Ostras Hace La torta de años Todos ellos Ninguno reciente Qué horror Bueno En serie de Antena 3 La serie Bandolera Bandolera, sí Y bueno También has hecho teatro Hiciste el invierno Bajo la mesa Sí En el teatro español Hice el invierno Hice las cuñadas Las cuñadas Exactamente Incrementum Sí Con Sergio Peris Mencheta Sí Y Verónica Y Verónica Que ha sido la última Que hicimos en Primero estrenamos en el Lara Y luego estuvimos en el Maravillas Y como cine Sí Bueno, por ahora estoy bien informado Oye Muy bien, muy bien Te veo muy bien Y eso que no te he dicho yo nada Te lo has buscado tú solito Totalmente Totalmente Malas noticias en 2008 ¿Correcto? Sí Sí Cruzados 2013 Sí Este, lo más actual Que has hecho ahora mismo Que es padre No hay más que uno Segunda parte La llegada de la suegra Sí Y además he hecho algo Muy alejado de mi perfil Que es una ginecóloga O sea Yo suelo hacer O de psicóloga O de médica O de profesora ¿Cómo llevas eso De que te encasillen tanto? No me importa Mira Realmente Para trabajar como actriz Pues lo que sea Que hagas Pues ya está Pues en eso Te intentas convertir ¿No? Y si se acerca mucho a ti Pues siempre Bueno Es algo Más fácil ¿No? O más fácil O menos No sé Menos diferente Y bueno Pues te resulta Como más familiar ¿No? Pero bueno El rollo de encasillar Es más Es más complicado A la hora de trabajar ¿No? En papeles De personajes Porque mira Si siempre te toca Hacer de psicóloga Pues te toca Siempre tiene sus peculiaridades Ese personaje Aunque sea una psicóloga ¿No? Pero trabajar Por ejemplo Trabajar, trabajar Como Lorena Verdún Imagínate en la tele Presentando un programa Pues hombre Eso Es un poco más complicado Porque al final Puedes trabajar menos Porque si no haces De lo que quieren Que hagas Pues Y no te No te permiten Hacer otras cosas Pues es más Más difícil Claro También Has hecho Un montón de televisión Sí He hecho cositas La verdad que sí Hice el programa De Uf Mi primer programa En televisión Fue La vieja ceremonia Que era en la otra De Telemadrid Cuando empezó A la otra Luego pasé a Telemadrid Luego pasé a Telemadrid Porque mi programa De la otra Lo ponían detrás Del telediario En Telemadrid Y bueno Pues me ofrecieron Hacerlo En Telemadrid Y luego fui a Televisión Española Hice dos rombos Y después de dos rombos Hicimos un programa Que no tenía nada que ver Con el sexo Que era un programa De entrevistas Que se llamaba Balas de Plata Que era un programa Bueno pues Entrevistábamos A personajes Desconocidos Y muy interesante Y luego el año Hace dos años Hice en Telemadrid Otro programa De entrevistas Que se llamaba Sexo y etc Pero en ese Si que hablábamos De sexo Era un personaje Y demás Pero hablábamos De temas relacionados Con la sexualidad Tengo una curiosidad Porque Entre los años 2006 2008 Y estuviste de colaboradora En un programa En Italia Que se llamaba Crozza Italia Sí Sí Esto Es curioso Porque Supuestamente Tenías a alguien Que te doblaba Lo que O sea Que te iba traduciendo Lo que ibas diciendo ¿No? Sí Estás sentiendo Un poco como Angermen Más allá de la vida Pues mira Te voy a decir una cosa Era muy fácil Primero porque Crozza El presentador Me lo puso Facilísimo Era un señor Y es un señor Encantador Y además Hacían una cosa Allí en televisión Bueno ellos inventaron La tele Vamos O sea Trabajar allí O por lo menos Mi experiencia Es de verdad Como si rodaras Una película O una serie O sea Tú vas a ensayar Eso lo primero Que aquí por ejemplo Yo no he ensayado jamás El programa Días antes Nunca Entonces aquí Un día antes Un día antes Y vamos a ensayar Yo les contaba Lo que quería De lo que quería hablar La traductora que tenía Me traducía Y como yo Gesticulo bastante Y hablo Con bastante claridad Pues se me entiende Bastante bien Se me entendía Bastante bien Que como buena española Gesticulando mucho Sí justo Gesticulo mucho Y luego pues enseñaba Muchas cosas Era muy gráfico Y entonces Él ya se lo sabía Del día anterior Porque él tiene Una cabeza privilegiada Y entonces Pues yo salía Y decía Hoy os voy a hablar De tal Yo me aprendía Algunas palabritas También en italiano Y él me iba traduciendo Y se nos entendía Divinamente Y además Nos lo pasábamos Fenomenal Ahora Ya te digo Si el programa Empezaba A las 8 de la tarde A mí me tenían Desde la 1 allí Me citaban allí Un camerino Comía allí O sea Me tenían secuestrada Ahí sí que me tenían secuestrada Y decía ¿Me podéis quitar Un poquito más tarde? No, 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 no Aquí en España Vamos Una hora antes A la tele Y a correr Allí estabas a media pensión ¿No? Como el que dice Sí, sí Iba además El fin de semana que iba Iba todo el fin de semana Claro Porque me iba el viernes Y me volvía el domingo Después de haber hecho el programa Porque iba a ensayar Toda esa historia Fue muy interesante Fue una experiencia preciosa Vamos a tener que hacer esto Con los invitados ¿No, Carlos? Que traen los dos días de antes Y que por lo menos Supamos que van a estar aquí Que alguna vez Hemos tenido un problemita Con eso No seas malo, Álvaro No seas malo No, pero los queremos Vamos a todos, hombre Secuestrarlos, ¿no? Quieres decir Para que no fallemos Para que no fallemos Pero el catering Te lo pones tú Porque como lo hacemos En plan videollamada Estamos tiesos No hay presupuesto A todos los invitados Tenemos que saltarles con esa Así nos avanzamos Así nos avanzamos Hacemos lo que podemos Lorena Escritora también Sí Bueno Bueno, yo Si he hecho dos cosas En mi vida Desde pequeñita Desde adolescente Y tal Ha sido Mis grandes sueños Era, bueno Por supuesto Ser actriz Y me encantaba escribir Escribía desde Muy, muy, muy Muy jovencilla Y entonces, bueno Pues en paralelo A los programas De sexo Que hacía Se presentaron Las oportunidades De escribir De escribir Los libros Entonces Pues no sé Si cinco o seis En total De temas relacionados Con la sexualidad Pues exactamente seis Seis Muy bien La primera En tu caso O en la mía Todo lo que los jóvenes Quieren saber Para un sexo Sin duda Sí Segundo libro Cómo hacer el amor Bien Bien Sabemos todos ¿Qué nos pasa en la cama? Ese es El de las disfunciones sexuales Siguiente ¿Cómo le explico eso? Que es una guía breve Para educar en sexualidad A los hijos A los hijos Nuestro sexo Y por último Diccionario del sexo Que hice con Forges Bueno Que ilustró Forges Lo que pasa que Fíjate Ese libro Por eso siempre digo Seis, cinco Es verdad que ese es un libro Que si alguien lo tiene Es una Rareza Porque Que nos engañaron En la editorial Que era espejo de tinta Vamos Nunca nos pagaron O sea Es un Quebró Digamos La Editorial Y nunca Se supo O sea Yo creo que Se publicó el libro No sé cuánta Que tirada harían Y desaparecieron O sea Desaparecieron del mapa Se diluyeron Yo nunca jamás He cobrado Nada de ese libro Nada, nada, nada Y tenía las páginas centrales Con ilustraciones De Forges Bueno Te entendemos un poquito En eso A mí me gusta lo mismo Con una radio Pero por una cosa Que no viene a cuento Hay un comentario Que nos hace Teresa Que dice Hace años Que no hay programas De sexo en la tele ¿Sabes? ¿A qué puede deberse? A mí me gustaban Yo a esto le añado ¿Hay más problemática ahora Al hablar de sexo Que hace unos años? Pues yo te diría Casi que sí Fíjate Y no entiendo muy bien Por qué Pero ¿Por qué no hay más programas En la televisión? Realmente no lo sé Nosotros Yo he presentado proyectos Para hacer cositas Y tal Y bueno Pues no han cuadrado En cualquier momento Puede salir algo Porque esto son modas Y demás Pero No se lo ha planteado Mucho directivo Y sí que veo A veces Como Cuando yo hice Los programas de sexualidad En Telemadrid Por ejemplo En Televisión Española Trabajamos con una libertad Impresionante Pero impresionante O sea Nos dejaron Una libertad total También confiaban mucho En el producto Porque estaba hecho Con buen gusto No era una cosa Eso etni Muchísimo menos Y bueno Era educación sexual Pero ahora Parece que hay Como más reticencias Bueno pues si te parece Vamos por Dejar esto Un poco más distendido Más a gusto Más tal Alex creo que Nos tiene preparado Bueno Más bien Te tiene preparado Un jueguecito Para ver Para ver Qué tal De índole De índole La cara que ha puesto Es de tenerlo preparado Bueno sí Preparado Preparado sí lo tengo Pero cruzar los dedos Para que internet Me deje hacerlo Bueno Lorena Yo no te voy a entretener mucho Pero el juego Es bastante entretenido O sea Fíjate La controversia Verdad No te voy a entretener mucho Pero el juego Es muy entretenido Vale Yo te voy Yo te voy a poner Tres opciones En una van a ser serie Y en otra van a ser película Tú tienes que elegir Una de las tres Hombre Puede que haya alguna Que no la conozca Pero bueno Siempre te podemos hacer Un resumen así rapidillo Venga Y de esa que tú elijas Nos dice Qué personaje te gustaría ser O a qué personaje Te gustaría interpretar Vale Vale O sea No lo he puesto tampoco No ha sido muy Muy complicado Espérate que la haya visto Vale Claro Lo que he intentado Es que estén dentro De una misma temática Vale Para que no nos vayamos Por ejemplo Del terror A lo que te digo Al humor O algo así Vale Si me pones la de los dragones Estos que volaban y tal No tengo ni idea Algo habrá Algo habrá por ahí En los reinos No la elijo Estará por ahí Da igual No la elijas Vale Bueno vamos a empezar Con cine Venga Yo te voy a poner tres Harry Potter Y la piedra filosofal Sí Las crónicas de Narnia Sí O animales fantásticos Y dónde encontrarlos Un personaje Bueno primero elige Una de las tres Yo Harry Potter Sí Ahí no hay tu tía Ahí si no has visto una Visto la de siete O sea que ahí no tiene Pues sí Porque tengo un hijo Que se ha leído todos los libros Entonces pues me lo conozco Yo Harry Potter ¿Y qué personaje De Harry Potter Te gustaría ser? Maggie Smith Muy bien Muy bien Muy bien ¿Quién era? Maggie Smith Es la señora mayor La vieja Sí 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 Jefa del cole Vale Sí Sí Ah que chulo No no Sí Sí ¿Cómo se llama? Pablo Que me lo diga Pero por qué razón Pues porque me encanta esa actriz Me encantaría ser Maggie Smith En cualquier personaje Que haya hecho A lo largo de su vida Desde Mankiewicz Ella trabajó muy jovencita Con Mankiewicz En una peli Fabulosa Que a mí me gustaba mucho Con Rex Harrison Y cariño ¿Cómo se llama La profesora Maggie Smith De Harry Potter? La viejecita Ah McGonagall McGonagall Esa Esa Me gusta mucho Me gusta muchísimo Maggie Smith Me parece genial La película Viajes con su tía Es un peliculón Bueno muchas Y luego también ha hecho La serie esta De 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 época ¿No? Que está también fabulosa Ahora no me acuerdo ¿Cómo se llama? ¿Está inglesa? Es Downton Abbey Ah correcto Sí 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 Bueno pues ya está Venga Está Muy bien Ha pasado bien La primera Muy bien Vamos a cambiar de ámbito Nos vamos a las series Y venga Aquí viene la que te gusta a ti Lorena Juego de Tronos Juego de Tronos Vikingos O Spartacus No he visto ninguna de las tres No Es que el mundo épico No me gusta No me gusta Pero algo Alguno de vikingos Bien El hijo vikingos La de La de los dragones Vi el último Exactamente el último capítulo Pues porque Le dieron mucho bombo y tal Y lo vi Acompañada Y dije bueno No voy a ver toda la saga No Y dije pues ya esta cosa ha terminado Esto ninguno me parece maravilloso Es genial porque una forma de obligarte a no verla Ves el final Mira para esto Mira sabes tampoco Lo que no me gusta tampoco Lo que no me gusta tampoco Las distopías La verdad que creo que lo tendría claro Pero bueno va Interestelar Que es todo un peliculón Y toda una paranoia auténtica Avatar O Alien El octavo pasajero Pues mira La teniente Yo Sigurney Weaver Entre otras cosas Tampoco es un género El de ficción Que me gusta No porque No se al final Me gusta Una comedia amorosa Espérate que ahora nos vamos a animación O sea que no te digo nada Venga va No son series Series de animación De animación solamente he puesto una preguntilla ¿Vale? Venga Entre estas tres Padre de familia Los Simpsons O Big Mouth Padre de familia Es que No he visto ninguna de las tres ¿Por qué? No 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 soy nada fan No soy nada fan Me quedo con March Venga Venga Bien Aceptamos March Ya te digo Soy fan de los Simpsons Nunca los he cogido el tranquillo He visto ¿no? Porque quien no ha visto algún capítulo Pero no No lo sé No soy seguidora Bueno pues entonces Voy a echarme Voy a echarme un poquito atrás En el tiempo En la siguiente Estos son pelis clásicas ¿Vale? La princesa prometida La historia interminable O Willow Bueno me quedo con la princesa prometida Porque como deseo Es un clásico Dime dime ¿A quién? ¿A quién? No la princesa prometida Yo Quiero que sea Que por supuesto No vas a ser Íñigo Montoya Que por supuesto Era un grande Oye pues yo le diría a Íñigo La verdad Mira Yo me parezco un poco A Íñigo Montoya Así con la pelada Y de Ama Al Patinkin Recuerdo que fui a ver La princesa prometida De estos ciclos Que han hecho Por lo menos en Madrid En los cines callados Hacían Poner pelis clásicas Y de repente Pusieron un programa doble Con la princesa prometida Y los goonies Seguidos Y fue súper emocionante Porque claro Yo la princesa prometida Pues en el cine Verla en el cine Normalmente la vemos Ya en vídeo Y tal Y todo el cine A la vez Diciendo Hola Me llamo Íñigo Montoya Te mataste a mi padre Prepárate a morir Y en los goonies Cuando empieza la música De los goonies Todo el cine Aplaudiendo Fue emocionante Se me saltaban las lagrimillas Fue muy bonito Sí, aquí hicieron algo parecido Aquí hicieron algo así Un ciclo así De pelis clásicas Y creo que sí que estaba En una de ellas Estaba la princesa prometida Si no me equivoco yo Alex, última Venga, vamos con otra de serie Espérate Venga, estas Mira, estas son comedia Las tres The Big Bang Theory Friends O Mother Family Me has dado en dos Que es que las tengo Me las sé de memoria Friends y Big Bang Igual yo Hombre, personaje De Big Bang Amy Creo que me quedo con Amy Y luego también de Friends Tengo mis amores Me gustan mucho Pero bueno Creo que me quedo con Amy Porque me parece maravillosa Genial ¿Me deja entonces El señor Conseguisado Hacer la última de cine? Venga, vamos por la última Que vamos justo de tiempo Venga, última de cine Nueve semanas y media Instinto básico O Atracción Fatal Atracción Fatal Por favor De Adrián Lain Hombre, hombre, hombre Yo ahí Además, ¿sabes qué me decían? Hace muchos años Que me parecía mucho A Ann Archer La mujer de Michael Douglas La mujer a la que le pone los cuernos Yo me quedo con ese personaje Que me encanta además Su trabajo Porque lo hace fenomenal ella Y me gusta mucho Es que Michael Douglas Tuvo una época gloriosa Todas esas pelis Tras el corazón verde Todas estas películas Que hizo Maravillosas Pues es que Él estaba fantástico Me encanta Genial Pues muchas gracias Lorena Tenía más preparadas Pero vamos justillos Así que seguimos Porque hay muchas cosas Que nos tienes que contar Y hay mucho que preguntar Bueno Y cuantas preguntas Aquí en el chat Que si quieres Comentamos alguna de ellas Venga No iba a hacerlo Pero ya que lo dice Álvaro Habrá que hacerlo Es que reclamábamos Por ejemplo Tenemos a Archer Que nos dice A mí me gustaría Preguntarle a Lorena ¿La educación sexual En los institutos Es suficiente O debería hablarse Más abiertamente? Un saludo a todos Bueno Se debería Se debería hablar Mucho más abiertamente Creo que además Cada vez los institutos Tienen menos Porque han bajado mucho Los presupuestos Y demás Lo han dejado Un poco en manos Del servicio De Bueno Que antes Íbamos a los institutos Quiero decir Y dábamos las charlas Y demás Era externo Y ahora es como Más interno El servicio de orientación Que no me salía Es el que se encarga De dar este tipo de charlas Yo creo que es fundamental Y de hecho Yo hace años Daba muchos más Muchas más charlas De las que doy ahora Sí porque tú Eso Das charlas en institutos Pero he llegado a escuchar Que hay padres Que van junto A sus hijos A ti Para que les den La típica charla De padre Bueno Yo no O sea Yo lo que hago Es que Normalmente Si me contratan Los padres Para que les dé una charla O hable con sus hijos Entonces Hay muchas maneras De hacerlo Que se junten Unos cuantos amigos Y amigas Y entonces Pues doy la charla A ocho chavales Nueve Pues para hablar De las dudas De las dudas Que puedan tener Son amiguetes Otras veces Lo hago solo Con padres Otras veces Lo hago en compañía Pero normalmente O sea Lo que es la charla Así de sexualidad Y demás Lo hacen ellos solos Con sus amigos Si quieren Y porque Bueno Se desinhibe mucho más Preguntan Más sus dudas Que con sus padres ¿No? Y que Juntando un poco con Perdona Carlos Un segundito Que digo que Juntándolo con la siguiente pregunta Que nos había hecho Teresa Que ¿Cómo lo enfocarías esto A la hora de hablarlo Con un hijo? ¿Hablar de sexualidad? Sí Tengo un hijo Creo que dijiste Que tiene siete años Y aún es pronto Pero te pregunto Por la sexualidad Bueno Mi hijo tiene once Once Acaba de cumplir once Yo Hombre Con Pablo He hablado siempre Cuando me ha preguntado Desde pequeñito Pues te preguntan Las típicas cosas De los niños Te hablan Y tú les cuentas Con naturalidad No he tenido Esa charla todavía Sé perfectamente Pues por ejemplo Él ve mucho Big Bang Theory Y en Big Bang Theory Están diciendo todo el rato La palabra coito Porque Seldón Siempre habla de coito Y entonces ¿Hablar de un coito Con tal? Entonces Bueno Pues aprovecha Ese tipo De situaciones Para preguntarle ¿Sabes lo que es un coito? Al principio Me lo preguntó él ¿Qué es un coito? Hace tiempo Entonces le expliqué Luego en Friends También que lo ve mucho Pues me pregunta cosas Y yo le contesto Y a veces incluso Pues le pregunto ¿Sabes qué es esto? Sí mamá Lo sé Ya lo sé Bueno Ya con once años Ahora sabe En latín Yo estoy bastante encima Me interesa Me interesa mucho Saber Lo que sabe Estar ahí ¿Qué es el porno? Pues también a veces Le pregunto ¿Tú sabes lo que es esto? Y tal Bueno Pues para ver En qué onda está Pero sí que hablo con él Sí que hablo El porno ha hecho mucho daño A la sexualidad Mucho Está haciendo Está haciendo mucho daño Porque claro La gente joven Piensa que van a aprender A través de esto Y como A veces los padres Somos un poco irresponsables Con el tema De los dispositivos electrónicos Que los dejamos Dejamos a nuestros hijos Con dispositivos Desde muy pequeños El mío no Por supuesto Pero Porque yo me niego O sea Me queda poco Pero de momento Me he negado Y llevo 11 años Cumpliendo Pero Bueno Pues es un gran peligro Gran 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 peligro O sea Lo que pasa Que los padres A veces no nos damos cuenta De lo Perjudicial Que es para nuestros hijos Sí Porque hace no mucho Hubo un revuelo A nivel social Sobre la posibilidad De dar educación sexual A niños De infantil Y primaria ¿Qué opinas Sobre esto? Pues no lo sé No sé lo que opino Realmente O sea Me lo tendría Tendría que estudiarlo Yo creo Yo creo que A esas edades Sobre todo Más que educación sexual Tiene que ver Con Anatomía Con Roles Con educación Emocional ¿No? Saber Saber No Todas estas cosas Porque Todavía Pues no les vas a explicar Cosas que no van a entender Porque el cerebro No está preparado Ni está maduro Para entender Determinadas cosas Por eso El porno Es tan pernicioso Es tan malo Para los niños Para la gente joven Porque ellos No entienden La relación No entienden Lo que están viendo ahí Por lo tanto Lo elaboran mal Y luego lo llevan A la práctica Equivocados Entonces creen Que van a aprender A través de eso Y no para nada Ese es el gran error La cabeza de un niño La mente El cerebro No está No está Maduro Para entender eso Pues lo entienden Como un acto Más o menos violento Que es lo que es En realidad Si lo pensamos Una relación sexual Un acto Violento Entre comillas ¿No? Pues porque hay movimiento Porque hay sudor Porque uno está encima del otro Porque te cogen del pelo Yo que sé Cosas ¿No? Entonces Si es un niño Lo ve Pues de repente Entiende Que es que Tienes que empotrar Alguien contra la pared Y que es lo más normal Del mundo ¿No? Y no lo es No lo es No lo es Irene creo que Tiene alguna pregunta Para ti Bueno Sí Es que Bueno Conociendo a Irene Tiene muchas ¿No? Sí Es que lo que pasa Irene es como un tú En Aliexpress Porque yo en la radio He hablado de cine Y de sexo Que es mi súper tema aquí Y me gustaría infinito Ser sexóloga también Entonces estoy súper a tope Con escucharte Entonces tengo varias preguntas Que sí Tengo mucha más curiosidad Pero va más Tirando a la terapia En plan Por ejemplo ¿Cómo sobrellevas O qué aconsejas Sobre la autoestima sexual? El tema de Esa vergüenza íntima O de no poder Dar placer O todos estos temores Que tienes Bueno Sí Yo en terapia Cuando tengo Los pacientes Fíjate Lo que Yo más trabajo Más que temas sexuales Trabajo Las relaciones de pareja Que por supuesto El sexo es muy importante Pero si la relación de pareja Está bien Todo lo demás Viene rodado Porque si hay una buena conexión Entre los dos Y el engranaje Funciona bien Es verdad Que esa timidez O esa autoestima sexual Como tú has llamado Que puede estar un poco bajita Pero si la relación va bien Se puede abrir Las capitas de la cebolla Más fácilmente Es decir Si tienes una muy buena relación Con tu pareja Pues es más fácil Que te sueltes Es más fácil Que te relajes Es más fácil Que puedas hablar Entonces yo siempre Cuando viene alguien Con un problema sexual Lo dejamos como aparcado Para trabajar La relación de pareja Porque a veces Esas timidejes Tienen que ver Con no saber Comunicarte con la pareja O que te dé Muchísima vergüenza Algo Y no atreverte A decir Entonces yo Lo que más trabajo Es Venga Vamos a hablar Comenta lo que te gusta Habla con tu pareja Y entonces Los problemas sexuales Se van Digamos Colocando en su sitio Y se van diluyendo O sea Que yo trabajo Mucho Terapia Terapia de pareja Y si la relación Por ejemplo Es muy buena Pero en el sexo justo ¿No? Bueno Entonces tenemos que ver Cuáles son las debilidades De cada uno En qué está fallando Cada uno Cuál es Debilidad me refiero Como Tu talón de Aquiles ¿No? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te bloquea? Y entonces vamos ahí al grano A trabajar eso en concreto Pues tengo eyaculación precoz Imagínate ¿No? Y entonces Bueno Pues vamos a ver ¿Qué importancia Pues es que no funciona? Pues es que no funciona No lo hagas ¿Sabes? O sea Ahí es Cada caso Evidentemente Pues Y cada uno es particular Imagino Y una duda Que me ha creado Cuando has hablado Antes de la educación Hacia tu hijo Cuando él te pregunta Que es un coito ¿Cómo De mucho específicas? ¿Qué dices exactamente? Para hablarlo dentro de su edad No Bueno Pues mira En su momento Yo le dije Pues mira Cuando las personas son mayores Y ya tienen relaciones sexuales Tú ya sabes Lo que son las relaciones sexuales Me miraba y decía Sí, sí Que se besan Se acarician Vale Pues entonces Yo siempre le digo El pene del chico Se pone duro Se introduce En la vagina de la chica En el caso de las relaciones De un chico y una chica Y entonces Ahí Se produce El coito Eso es El coito Así se lo explico No doy más detalles Porque no me interesa Darle toda la información La tiene que descubrir Por sí mismo Por supuesto Él tiene que saber Que cuando hace eso Pues por ejemplo Una vez Cuando hablamos de esto Le comenté el tema De los preservativos Y de la seguridad Y de no querer tener hijos Cuando se es joven Y entonces Le dije Pues es como una gomita Que se pone en la cola Le dije ¿No? Y entonces Él ya sabe Lo que es Y para qué sirve Pero me voy a especificar más No le especifico mucho más Luego ya si Él me pregunta Cuando sea un poquito más mayor Y me dice Mamá ¿Me enseñas a poner un preservativo? Yo se lo enseño Pero en principio No Porque no Tampoco hay que dar Toda la información Hay que Dejar la puerta abierta Para que tus hijos Te pregunten Para que tengan Esa libertad ¿No? De decir Oye me ha pasado esto O quiero informarme sobre esto Eso es lo que me parece Más interesante Me gusta que seas clara Porque es importante Que si alguna vez Tiene alguna duda O tiene algún problema Sepa que puedo hablarlo contigo Porque vas a ser sincera Creo que eso es importante Sí Y otra duda que tengo Ya paso a Carlos Para que no me mate Era que ¿Qué dirías tú Que es la terapia Más difícil de tratar? O la que más complicaciones Has tenido ¿Cómo lo resuelves? Pues para mí La más difícil Es la falta de deseo sexual Es la más difícil Porque hay muchísimas ideas preconcebidas Muchos prejuicios Muchos Esto tiene que ser así Muchos nombres y apellidos Que le ponemos absolutamente a todo Queremos entender todo Queremos categorizar todo Todo Entonces La mayoría de las personas Pensamos que el deseo Es algo que tiene que venirnos Que es que si no siento el deseo En ese momento Pues no me puedo encender ¿Sabes? Tiene que ser algo exógeno De fuera Y es muy difícil Hacer entender Que el erotismo Y la sensualidad Y el deseo Es algo que se tiene que trabajar Constantemente en la relación No es una chispita Que se enciende Y viene de aquí fuera Y yo Y me he emocionado Y me voy a acostar con mi pareja Sobre todo en las parejas Que son muy estables Y que tienen Quiero decir De muchos años Y demás Entonces El deseo Hay que currárselo Yo durante La pandemia Vamos La pandemia No durante el confinamiento Escribí mucho En mi blog Sobre este tema Llamé a los artículos Reconnecting parejil Que era como Vamos a aprovechar Este tiempo Que estamos tanto en casa Y que hay parejas Que no se han visto Y no se ven nunca Y que ahora No tienen más remedio Y vamos a intentar reconectar Y el primer artículo De eso era El de trabajar La sensualidad Contigo mismo O contigo misma En tu casa Cocinando Que no hace falta Ir con el culo al aire Y un delantal No es eso No es eso Es otra cosa Es Vestirte No estar en pijama Todo el día tirado En el sofá Tener un detalle Con tu pareja Poner una música Agradable Un ambiente agradable Darle un beso Ponerle una cervecita En un momento determinado Del día Ahí estás trabajando Muchas cosas Y creo que lo más difícil Es despertar el deseo sexual Cuando ya está la cosa Muy apagada Y vienen a la consulta Y te dicen Es que no tengo ganas Y les dices Bueno, vamos a ver Es que eso hay que currárselo No, es que si no lo siento No lo siento Pues no Y hacer entender ese concepto Es lo que más me cuesta Es lo que más me cuesta O sea Hace poco No, no te quiero milagos Sí, no Porque hace tiempo Tuve un paciente Que decía Es que yo quiero tener ganas Quiero que me vuelvan las ganas Y yo decía Bueno, vale Bien Pero no Pero es que quiero que me vuelvan las ganas Y nunca besaba a su pareja Y yo le decía Pero si tú no besas a tu pareja ¿Cómo van a volver las ganas? Ya, pero es que Ahora ya va a volver A querer que voy a ir A darle ahora besos Pues sí Y Lorena ¿Qué diferencia hay Entre Elena Ochoa En su Hablemos de Sexo Del programa de Chichi Bañez Herrador Y la Lorena Verdún actual Muchas diferencias Pues la época En la que vivimos O sea Básicamente La doctora Ochoa Trabajaba en los años 80 En España Cuando La sexualidad Era un tema Absolutamente Tabú Y se podía hablar De una manera Como ella hablaba Tan estupendamente Pero mucho más Mucho menos cercana Y mucho más clínica Digamos ¿No? Para que os hagáis una idea Yo cuando empecé a hacer El programa de sexualidad En Telemadrid Todavía no se hablaba De homosexualidad abiertamente Teníamos una tertulia Con Que hablábamos Con Con personas Homosexuales Y ese fue el año Que empezaron a salir En la revista Cero Que ya no existe Las portadas De la revista Cero Empezaron a salir Del armario Personajes públicos Os recordaré A que el cura Que salió del armario Que fue de los primeros Mantero Que dijo Pues ya está Rompemos Ahí empezaba Chueca En Madrid A bullir O sea Que es que Estamos hablando Del año 2000 O sea Entonces la diferencia Son los tiempos Claro En los que vivimos Bueno Hay otra sección Que tiene aquí Y ya pone la sonrisilla Así media abierta Mira, mira Cómo se enfoca ya Este querido Edu Gracias Hasta en grande Bueno Pues para empezar Vamos a ir rapidito Porque nos quedan 40 40 No, ¿qué digo? 15 minutos Así que vamos a darle caña Lorena A ver si pongo esto Que va a tapar un poco Aquí a Carlos Pero a ver si te da recuerdos Estos dos rompecitos Oh, sí Qué recuerdo Así que Vamos ahí Dentro cabecera Ahí está Sí, señor Dos rombos Con Lorena Verdun A ver Bueno En este trocito Te vamos a poner Las llamadas que recibías En el programa Que telita Que he estado registrando Por internet Y yo Mi pregunta es Después Después que Después de ponerlas Te voy a preguntar ¿Esto estaba amañado? ¿O eran de verdad? ¿Eran verdad o no? ¿Por qué me preguntáis eso? A ver Venga Ponlas Ponlas Vamos allí Vamos con El señor Que Que sin sacarla Pues Tres veces El tío tres veces Un artista Dentro vídeo Vamos allá Hombre Que un hombre Puede hacer el amor Dos o tres veces Sin sacarla Como tú dices No es lo habitual Ni un hombre de 50 años Ni un hombre de 30 O sea que lo de tres tiros Sin sacar Ya es Digamos un logro Para los chicos jóvenes Que hay aquí Aquí Detrás de las cámaras Pero hija Disfrútalo No, no Si lo disfruto Pero es que es gracioso Encima Después de que termina De hacer eso O sea A diez minutos En un cuarto de hora Estaría otra vez Pues muy bien ¿Y a ti te parece bien? ¿Estás contenta y feliz? Joder Ya lo creo Bueno Yo conozco a uno Que lo hace siete veces Sin meterla Bueno Bueno Nos vamos con la señora Que el marido No lo encontraba El punto G Y pues Pasó esto Lo siguiente Dentro vídeo Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Muy bien Carmen Carmen Pues adelante Carmen Pues mira No Que mi marido Steven Parece que no me encuentra El punto G Que no te lo encuentra El punto G ¿Sí? Y ese es el motivo Por el que nosotros Estamos aquí Y no No parece que no lo encuentra No aparece No Ahora yo no sé qué hacer Porque cuando él Él hace guardia Entonces cuando él no está Pues yo como un consolado Tengo Pero cuando no está Tampoco se lo quiero decir A él ¿No? Me da un poquito corte De De vamos De decírselo Que no lo encuentra No, no lo encuentra Pero entonces ¿Qué le dices? Que sí lo encuentra No, no Él no lo encuentra Bueno ¿Qué más? No lo encuentra Lorena Ahí que la tengo Ponte el GPS Vamos a dejarte solo Carlos Después de esta mierda Sí, sí, sí Hasta luego Bueno Vamos con el señor Bueno El muchacho Ponemos el del muchacho Y luego ya vamos a ir corriendo Porque nos quedan El del muchacho Que se masturbaba 50 veces diarias ¿Tú te acordarás Lorena De esto? Sí, sí, sí Tela, ¿eh? El hombre Bueno, no sé yo Yo ya no sé cómo Lo jura por Snoopy Pues ya el juramento Ahí va la cosa Dentro vídeo Hola Hola ¿Cómo te llamas? José José Pues ve Adelante Tengo 24 Sí Vale Y bueno Pues me masturbo muchísimo No se va a hacer fantasmada Pero 50 veces Son pocas Al día 50 veces al día ¿Y no tienes el pene un poco pelado? O sea Perdóname que te lo diga así Pero es que 50 veces Dándote un masaje Masaje En el pene No, no Es que cada 5 minutos Incluso en el trabajo Como mínimo A ver ¿Pero tú me estás llamando en serio? Sí, sí, sí O sea Es que A ver Por eso llamo ¿Desde cuándo te masturbas 50 veces al día? De los 8 o 9 años Pero vamos a ver Es que eso no es posible, José Que sí Que te lo digo Yo te lo juro Por Snoopy Pues menudo Me acabas de hacer Vamos, me lo creo todo Pero si es que no es posible Que ya cules 50 veces Bueno, supongo que no ya culará No, no, no Claro A eso me refiero Que no sé si es un problema o no Porque a lo mejor ya culo Las 10 primeras veces Hombre, claro Es que ya no te queda más Pero eso Mamá mía Eso estará en carne viva En carne viva En carne viva No, no, no No era mentira Lo que pasa que yo creo Yo creo que claro Ahí podía llamar Todo tipo de personas Y yo siempre decía Si son mentira Pues mira Nos ayudan a hacer el programa ¿Sabes? O sea No me lo No me lo Evidentemente Habrá algunas consultas Como esta Que no podía ser No podía ser Porque si te masturbar 50 veces al día No haces otra cosa Pero bueno Pues era gratis Nos lo regalaban Bueno, atención Vamos con El chico que se tomó El chico que se tomó Dos viagras Seguidas De Pfizer De Pfizer Bueno, sí, sí Entonces para que Se me bajara un poco La borrachera Para poder tener relaciones Pues le pedí a un amigo mío Una pastilla Me dio dos Y me la jugó Y me dio viagra Entonces me tomé Las dos viagras ¿Te metiste dos viagras Entre pecho y espalda? Las dos Bien Y Pues después de Casi 20 horas que han pasado Por la tienda de campaña Hasta todavía levantar Claro Son 20 horas Y esto Hombre, me dijeron Que con agua fría Te quitaba Pero ni con agua fría Ni con nada ¿Has estado 20 horas Con una erección? Y sigo ¿Se te ha bajado la erección En algún momento En esas 20 horas? Nada Pues te vas al médico Ya Sí, porque la verdad Que ya Sí, sí No, te lo digo en serio Tienes que ir al médico Tienes que ir al médico Porque eso Se llama priapismo Es una Una erección Tan sumamente prolongada Durante tantísimas horas Puede causarte Problemas en el pene Así que te vas a urgencias No pasa nada Pero te vas a urgencias Vas Te pondrá una inyección Etcétera, etcétera Pero no lo dejes Te pusiste en serio Ahí El hombre Que podía tener problemas gordos La inyección La inyección Donde se pone El pene No, pero Realmente Es que la Viagra Hizo mucho Hubo muchos Muchos casos Como este Cuando estábamos en la radio Haciendo en tu casa O en la mía En los 40 principales Nos llamó una persona Que llevaba también Un montonazo de horas Nos llamó desde una cabina Iba con el chándal Y decía Pero cómo me voy a ir yo Al hospital con el chándal Si es que esto se nota muchísimo Y yo le dije Cógete un taxi Y vete ya Madre Madre mía Bueno, nos vamos con la penúltima Esta ya es actual Ahí ya no sales tú Pero Si nos da tiempo Pongo una última Pero bueno Vamos con El sexo en la pandemia Atención lo que nos dicen Nuestros amigos de la sexta Atención Dentro vídeo Primero Normas básicas Del sexo Razonablemente seguro En pandemia ¿Quieres sexo Razonablemente seguro En pandemia? Pues entonces Tiene que ser solitario O sea Masturbación ¿Y los besos? Los besos en el coronavirus Es como para otras enfermedades Hacerlo sin condones ¿Sexo oral? Si quieres hacer sexo oral Si quieres hacer felaciones O similares Condones ¿Qué nos dices? Lorena Cuéntanos Pues sí Claro Claro Realmente O sea En la pandemia Bueno pues No podemos Arriesgarnos Si queremos Tener relaciones sexuales Pues Las relaciones sexuales Esporádicas Pues tienen mucho más riesgo Evidentemente Porque Porque puede haber riesgo Claro La cercanía Ya sabéis lo que es Ya está Si es que No puedes guardar La distancia de seguridad El producto estrella De Papá Noel Y de los Reyes Magos Sí Sobre todo el año pasado El año pasado Fue el año Del Satisfyer Precisamente En el blog mío Estaba escribiendo Los regalitos De Navidad De este año Y tal Y estaba escribiendo Que el año pasado Fue el año De los succionadores De Clitoris No solo de Satisfyer Sino de otras marcas También Y este año Pues es otra cosa Este año La cosa va más calmada Sí Porque de hecho Nos preguntan Desde el chat ¿Qué juguete sexual Para masturbarnos Nos recomiendas? Lo de Satisfyer ¿Qué opinas? Bueno Bien el Satisfyer O los succionadores De Clitoris Como digo Satisfyer es una marca Claro Igual que cuando Dices Kleenex ¿No? ¿Eh? Es igual que cuando Dices Kleenex El Kleenex La marca Sí, sí La verdad es que Me gustan mucho más Otros de otras marcas Que ese en concreto El Satisfyer A algunas mujeres Les ha venido Maravillosamente bien Para poner En general Nos ha venido bien Para poner la masturbación Femenina encima de la mesa Y normalizar este tema Y demás Pero es verdad Que es un aparato Que puede incluso Llegar a ser muy molesto Porque el succionador Tiene un agujerillo Como un aspiradorcito Que lo que hace Es succionar El clítoris Como su nombre indica Entonces es una zona Muy sensible El clítoris Que si se toca directamente Puede ser molesto Con lo cual Algunas mujeres No pueden soportarlo Porque esa vibración Tan directa Y justo ahí En la puntita Pues es muy molesto También es verdad Que funciona Para las mujeres Que funciona Pues en cuestión De segundos Es decir Es que lo pones ahí Tienes un orgasmo En 5 segundos 5, 10, 15 Y entonces Bueno Pues sí Pues para determinadas cosas Puede estar muy bien Pero también Es algo muy Muy automático Y bueno Pues hay que Gestionarlo bien O sea Bien Bueno Yo no recomiendo No es que no lo recomiende Creo que cada cual Tiene que ver Que es lo que le apetece Y que le gusta A mí desde luego Me parece Demasiado artificial Pero Pero bueno A ver En mi blog Tengo un montonazo De ejemplos De juguetes Que Que son fabulosos Y que bueno Pues es probar Lo que pasa Que claro No te vas a gastar El dinero Para probar solo ¿No? Bueno Pues Te ves bien Las especificaciones ¿Eh? ¿Cuál recomendarías tú? Yo por ejemplo La marca Lelo Lelo Que es una marca De productos eróticos Tiene cosas Maravillosas Y por ejemplo Soraya Que es un Es un Es un vibrador Muy bueno Y muy interesante Y luego también Hay una página web Que me gusta mucho Que se llama Eroticfeel.com Que tiene todo tipo De cosas Y ahí se puede encontrar Pues una variedad bestial Pero vamos Yo en el blog Suelo Suelo poner cositas Así como muy especiales Que me gustan Porque tengo mi blog personal Y luego tengo un blog En emoción En el canal Movistar Emoción Que ahí hago las páginas De sexualidad Y ahí Sí que hay vídeos En los que Muestro cositas Que me mandan Y que me parecen interesantes Pero normalmente Solo muestro Lo que me parece interesante Lorena ¿Con quién Has hablado De sexo Que lo has flipado más? ¿Para bien o para mal? ¿Hablar? Sí, sí Con nadie Con el de las 50 veces Quizás Te lo he flipado Pero de Ah Creí que me hiciste De una conversación Sí, sí En una charla Que tengas con alguien O alguien Que haya llegado A hacer terapia Oye, es que me pasa esto Y tú diciendo No puede ser verdad O sea, esto es imposible No, no, no No recuerdo nada Te lo digo de verdad Ni en terapia Ni nada No recuerdo así Una cosa especialmente Peregrina de decir Pero bueno Que me estás contando No De sexo no Si es que Luego es menos De lo que pensamos De verdad Que es que Le damos una importancia Tan grande Al tema del sexo Bueno, tiene Irene Un jueguecillo por ahí Que precisamente Nos vas A sacar de dudas Sobre ciertas cosas ¿Verdad, Irene? Sí A ver Son Algunos son facilitos Y otros Yo creo que es más que nada Para informar A los oyentes Y compañeros ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, por nada Simplemente Primer mito Bueno, esto va de mitos Yo te digo cosas Que cree la gente O que cree conocer Por lo menos Y tú me dices Si son verdad o mentira Y me explicas un poco Por qué Sí, sabes Creo que sí Pero bueno Uno Las ostras Aumentan La líbido Falso O sea Es que todo Todo el Alimento Afrodisiaco Que puede tener En sus características Como alimento Pues algo que Que sea activador ¿No? Que puede ser Igual que la pimienta Y demás Todo tiene que ver Un poco Con la ceremonia Que tú Acompañes Ese plato Es decir La ostra Muy erótica Puede ser Pues la forma De comerla Por el sabor Por toda la ceremonia Que rodea Eso en general Con todos Los alimentos Muy bien Es totalmente falsa Y es verdad Que Esa relación Bueno Dos No hay que discutirle A Lorena Perdón No, claro, claro Es que no sé muy bien Que decir Me parece como Genial Simplemente yo hago la pregunta Ella lo contesta Y yo sigo la siguiente Y ya está Porque Siguiente mito Tener sexo Afecta el rendimiento deportivo No 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 es verdad O sea Es verdad Que Cuando se ha prohibido O se prohíbe En la alta competición Y demás El tema del sexo Tiene más que ver Con No tanto Con 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 el cansancio Que te recuperas No Sino con La parte más emocional Creo yo La parte No se ha demostrado Científicamente Que tener una relación sexual Antes de Un partido de fútbol Merme tus posibilidades No Físicas Tus capacidades Mejor dicho Pero sí que Hay una parte emocional Pues imagínate Que tienes una mala experiencia Un mal coito O no coito Pero una mala relación O te peleas con tu pareja O te sientes triste O mal Entonces eso sí que puede afectar A tu rendimiento Pero porque Tiene que ver con lo emocional A nivel físico Pues incluso Hay estudios que dicen Que bueno Que puede activar Y demás Pero vamos Que lógicamente Con no tener relaciones sexuales Dos, tres horas Antes de Ese evento En cuestión Es suficiente Una preguntita Perdona Irene Que te interrumpa Es que me ha venido Ahora sí A raíz de lo que Acaba de decir ¿Es necesaria Una relación sexual Plena? ¿Es necesario El orgasmo? No A ver Es deseable Es deseable Pero no es necesario Tampoco hay que dar Por mala Una relación sexual En la que no hay orgasmo Evidentemente Todas las personas Queremos tener placer En nuestras relaciones sexuales Pero a veces No sucede Por cualquier motivo Y no pasa nada Has dado placer A tu pareja Te has quedado a gusto Todo el previo Ha sido bonito Y bueno Y ya está Y hay que conformarse Con eso Y no pasa nada Ahora Si siempre te ocurriera O tienes una época En la que te ocurre Muy a menudo Pues hay que ver Qué está pasando Porque todos queremos Tenerlo Evidentemente Adelantir Irene Muchas gracias Joaquín Yo el siguiente mito Primero me gustaría Que intentaras contestar Vosotros cuatro Porque quiero saber Qué opinión tenéis Ya estamos Y luego que ella Ya os diga Matada Venga Solo existe Un tipo de orgasmo femenino No Falso 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 Faltan dos Por contestar Falso Falso He dicho yo He dicho falso Y yo también Falso Hay pleno al 15 Del falso Pues sí Solo existe un orgasmo femenino Es verdadero Es verdadero Lo que pasa Que entiendo lo que decís Y tienes su parte de razón Es decir No existen tipos de orgasmo O sea No existe el orgasmo Clitorial O clitoriano Vaginal Anal No se clasifica por tipos Existe el orgasmo Como algo universal Lo que es diferente Es el tipo de estimulación Que te lleva a ese orgasmo Y todos los orgasmos Pueden ser diferentes Este más profundo Más intenso Más corto Más tal Pero como tipos O sea Tipo Orgasmo muslí Porque lo he conseguido Apretando los núcleos Y tal No Orgasmo clitoriano Porque tocando el clítoris Y es que la mayoría De las mujeres Necesitan Acariciar el clítoris Para alcanzar el orgasmo Entonces Ese que es Ese otro gran mito Entonces No existe Hay un tipo Un orgasmo No tipo Sino el orgasmo Y luego Lo obtenemos De diferentes maneras Bueno Aquí nos dicen Desde el chat Aquí hay que dar un poco Las razones Si existe el orgasmo El fingido Sí Es verdad Ese es un tipo De orgasmo Que existe Efectivamente Ahí nos han corregido Muy bien Muy bien Gracias reverendo Digo que hay mucha gente Que está por aquí Dándole las gracias Por la información Y que está siendo muy útil A mucha gente Así que Bueno Nos alegra a todos Poder intervenir Un poco en esto Qué bien Qué bien Sí Yo solo quería añadir A lo del Solo un tipo de orgasmo femenino Que muchas veces Nos equivocamos Con el tema Orgasmo vaginal Porque puedes tener El orgasmo Al tener penetración Pero realmente Lo que estás acariciendo Es la Clítoris Por dentro Porque es mucho más grande De lo que creemos Sí No sé si tengo por aquí Esperad un segundo Creo que sí que tengo Mira Para Este es el tamaño real De un clítoris Este es el real ¿Vale? Entonces digamos Que esta Esta es la parte que se ve Esta es la parte que sobresale Esta cosita ¿Vale? Y todo lo demás Más está dentro del cuerpo Entonces realmente Con la penetración Si tú introduces el pene En la vagina Por aquí Estás acariciando Muchas partes del clítoris Las raíces del clítoris Los bulbos del clítoris Hay muchas terminaciones Nerviosas alrededor Por eso siempre decimos Que hay que intentar Estimular el clítoris Por fuera Pero también se estimula Por dentro Aquí arriba estaría El famoso punto G Pero el punto G Que hay Sexólogos Y ginecólogos Prestigiosísimos Que dicen que no existe O sea que es que Qué bueno Que no hay verdad Absolutas Tampoco Vamos Me ha dejado loco Nunca pensé que fuera Tuviera forma de percha Sí Lo que me extraña Es que Tuvieras eso a mano Ahora O sea Hay que tener un clítoris Está hecho de impresora 3D Es que Siempre Como 4D En algún sitio Había que colgar el paraguas También Que se lo digan Arde la erección De 20 horas Total Madre mía Dime Irene Nada si sigo O qué Venga última Y última Los hombres Quieren más sexo Que las mujeres Pues no No necesariamente Es verdad que hay una parte hormonal Importante también En la testosterona Y digamos que Que marca mucho El deseo Las ganas Y demás Esto Tiene mucho que ver Con la cultura Con la cultura Sexual Con el tema Relacionado con las mujeres Con la inexistencia De sexualidad Siglos atrás Con respecto a las mujeres Y entonces Bueno A las mujeres Se les ha anulado muchísimo El tema del deseo Y demás Y parece que Las mujeres tienen menos deseo Que los hombres Pero en realidad No es así Las mujeres podemos tener Tanto más deseo Que los hombres Pero Sí que se Somos O sea Se nos ha anulado Mucho más Pero bueno Yo creo que Las mujeres Estamos ahí ganando Mucho terreno En lo erótico Y están cambiando Mucho las cosas Me encanta Que esté hablando De esto Mientras está acariciando El clítoris Así Se entiende mejor Las cosas Las mujeres Tenemos Que cambiar Mucho Por favor Irene Explícalo bien Porque Para la radio Claro Si esto sale En la radio Hay que explicar Que es un clítoris De hecho Es un clítoris De hecho Yo he dicho antes Que tenga un clítoris De hecho en 3D Que lo está toqueteando Porque es Claro Gracias Un poco de Comor Alguien que se Acabe de conectar Estaba diciendo Pero que están Haciendo estos Aquí En el programa La verdad Bueno Lorena Que ya por ir Terminando Que estamos ya Fuera de tiempo Por ir terminando ¿Qué proyectos Tienes de futuro? En todos los ámbitos Da igual Pues mira Es que ahora mismo Los proyectos Es difícil Calibrar Porque tenía Una obra de teatro Para este año Y se cayó Por el tema De Por el tema De COVID Y bueno Pues igual Ya no se retoma No lo sé Porque No me No lo hemos hablado Todavía Es difícil Porque hay en la cola Muchas cosas Y a lo mejor Se ha caído Para siempre Y luego Bueno pues ahora mismo Estoy trabajando Desde casa Tengo la consulta La hago online Pues también Por las circunstancias Estoy trabajando mucho Bastante Con pacientes Y demás Porque este tema Del COVID Nos está trayendo Mucha necesidad De psicólogo Y psicólogas Y luego bueno Pues hago las páginas De sexualidad De Movistar Como os he dicho antes Del canal Emoción Y mi propio blog Que lleva Un trabajo Que te mueres Y luego bueno Tengo varios proyectos Que hemos presentado A alguna televisión Y tal Y que igual salen O igual no Porque también os digo Que está la cosa Difícil Y luego pues ya está Pues como actriz Pues siempre Ahí esperando Que te llamen Para hacer algún cast O alguna cosita ¿Dónde puede la gente Acudir a ti? En caso de necesitar Tu opinión Terapia Es súper fácil Porque mira Yo tengo un blog Que se llama LorenaVerdun.es No tiene pérdida Y además Hay un email Súper a mano Y que se ve perfectamente Que es info Arroba LorenaVerdun.com Y ahí me escribe La gente Consultas absolutamente Todos los días De hecho estoy Todo el día Contestando Respondiendo mails Y luego A través de ese mail Si alguien necesita Terapia y demás O ayuda Según lo que yo A veces veo Y enfoco un poco El problema Y digo mira Esto es más profundo Necesitas otra cosa Y a veces Pues alguna persona Ha accedido A la terapia Y demás Directamente escribiéndome Al mail Oye mira Necesito una persona Que me ayude Porque yo no solo Hago cosas relacionadas Con la sexualidad Trabajo mucho Pues ahora por ejemplo Tengo un montón De casos de desamores O sea de desamores Quiero decir De lo hemos dejado Mi pareja Y hoy como gestiono esto Pues de eso Tengo también mucho Y parejas Y bueno Pues soy psicóloga Pues hago diferentes cosas Bueno pues Hay un proyecto Que se te ha olvidado decir Y es que En este año que entra Te esperamos En la resaca Otra vez Porque esto Se nos ha quedado Súper corto A todos Muy bien Muy bien Podéis prepararos Los consultas Y yo os respondo Perfecto Bueno Lorena Nos quedamos sin tiempo Darte las gracias A tope Por estar aquí Con nosotros Muchas gracias A vosotros Y a ti Hermosa Nos ha encantado Escucharte Hemos aprendido Un montón de ti Y eso Esperamos secuestrarte Dentro de no mucho tiempo O vuelve a secuestrar Pues muy bien Yo me voy a cenar ahora Que me lo he ganado Totalmente Que lo emitís O sea Está como online Se puede ver por la mañana Por la tarde Por la noche Todo Está online en Twitch Y yo ya me pondré En contacto contigo Para mandarte Los enlaces directos Y los audios Y todo Lo que quieras Yo me despido Con mi Red Butler Ya veis ahí Y mi querida Vivian Leith Lo que el viento se llevó Que están ahí Apasionadísimos Y luego todos los que están ahí En ese corcho Son unos cuantos también De muchas pelis Que me encantan los colas Me despido así Con un beso gigante Amoroso Y hablaremos sobre ellos La próxima vez que venga Muchísimas gracias Hablemos sobre cine Hablemos sobre cine Lo haremos No lo dudes que lo haremos Muchas gracias Lorena Y después Hasta luego De Irene Roselló Muchas gracias Hasta luego Mis amigos Muchas gracias Álvaro Rodríguez Hasta la próxima Rosa Cosos Gracias Alex Martín Hasta el año que viene Que sea mejor que este Y Edu Gracias Muchas gracias De nada De nada Y a toda la gente de Twitch A todos nuestros seguidores A todos nuestros oyentes Muchísimas gracias Espero que entréis mejor el año Y no hay nada mejor que entrar Que con una buena resaca Nos vemos la semana que viene ¡Chaito! ¡Chaito!